¿Cuántos bolígrafos te quedan al final? 10. Si compras uno más, tienes 6, regalas 3, pues te quedan 3. ¿Alguna operación de la pizarra representa los cálculos que has hecho de esta pizarra de aquí? Hay 4 operaciones. He hecho la primera. Pues la primera, muy bien. Elige otra operación de la pizarra y explica qué se calcula. ¿Qué? Elige otra operación de la pizarra y explica qué es lo que se calcula en cualquier otra operación de las 3 que queda. 5 más, la voy aquí. 5 más 3, entre paréntesis, menos 1. Igual a, pues 5 más 3 es igual a 8. Aquí mi cabeza está, pero ha salido un 7, no un 6. Aprende, para calcular sumas y restas combinadas, sigue estos pasos. Lo primero que se hace cuando hay operaciones combinadas y hay paréntesis, ¿qué es lo que se hace, David? Dice, para calcular sumas y restas combinadas hay que seguir estos pasos. Lo que te dice es que calcula las operaciones que hay dentro de los paréntesis. Ajá. Cuando ya has resuelto los paréntesis y los has quitado es cuando haces la operación, ¿vale? Y aquí te pones dos ejemplos. Pues 9 menos 1 más 6 sería 8 más 6, 14. Aquí 9 menos 1 más 6 sería 9 menos 7 igual a 2. Vamos a hacerlo con ejemplos. Calcula en tu cuaderno. Bueno, bueno, si lo haces mentalmente no hace falta que lo haga en el cuaderno. Vamos con la primera. 7 más 3 menos 5. A ver, 7 más 3 menos 5. 5. Bien. 9 menos 4 menos 2. 9 menos 4 menos 2. Mmm... Es casi. 5. No. 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 Y... ¿No estás en plano, David? ¿Eh? No estás en plano. Pon esto por ahí. Está... ¿No? No. 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 Genial. Venga, 9 menos 4 menos 2. Ahí, rapidez. 9 menos 4 menos 2. Ah, claro. He dicho 5, pero ¿qué después de esto? 2? Pues 3. 12 más 15 menos 21. 16 No 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 Muy lentito hasta más hoy Solo pienso en 16 A ver, dime cuánto es 12 más 15 12 más 15 27 27 menos 20 Ah, vale ¿Qué hacéis? 6, muy bien He confundido eso con 1 13 menos 27 menos el 1, pues 6 34 menos 10 más 13 34 menos 10 más 13 34 5 y 7 11 más, y hay un paréntesis, 9 menos 6 entre paréntesis Un segundo Lo primero que se resuelve es el paréntesis 14 Ya, pero tienes que explicarlo Tienes que decir, cuando haya un paréntesis, la respuesta sería 11 más 3 igual a 14 Eso es lo que me tienes que responder cuando hay un paréntesis, ¿vale? Ajá Para que la gente entienda que lo primero que se hace es resolver el paréntesis 7 más 10 entre paréntesis, menos 15 17 17 Ah, no Sí La respuesta es 17 menos 15 igual a 2 Muy bien 45 menos 45 menos Y entre paréntesis, 25 más 8 25 más 8 Y entre paréntesis, 25 menos 33 Entonces 45 menos 33 Muy bien 45 menos 33 igual a ¿Cuánto es 33 a 45? Este, este, este ¿Cuánto es 33? ¿12? Muy bien ¡Toma! 36 menos 29 entre paréntesis, más 14 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Veintiuno! No es la respuesta que yo quiero oír ¿No? Es la respuesta final, pero yo cuando doy un paréntesis no es la respuesta final lo que quiero oír Haz doce No, no, escúchame Cuando doy un paréntesis te he dicho que primero me resuelva la operación en paréntesis Y cuando lo ha resuelto me dice ¿Cuánto te dice menos veintinueve? Siete Vale, entonces la respuesta es siete más catorce igual veintiuno Esa es la respuesta que tengo, ¿vale? Ocho más tres menos dos menos siete Ocho menos tres menos... No, ocho menos tres no Ocho más tres Vale, que esto es un poquillo lioso, a ver... Dos Y por último nueve menos tres más uno menos cinco Nueve menos tres... Dos... Muy bien... Y... Hacerla veinticinco Venga, lo vamos a dejar aquí porque... Porque hoy tenemos poquito tiempo Así que... Vale... Bueno chicos, eso ha sido todo por el día de hoy Y... ¡Chao! 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 ¡Chao!